Pauro. 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 ¿Pauro? 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 Sí, dije. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no lo dije a nadie. Quédate tranquila. Por eso, pero no era un chiste para alguien de la casa. No, no, lo hice yo porque quise. Dijo que fue un broma. Que colgó el pulpito y él coge... A alguien también, pero lo hizo sola en el cuarto. Y no había un chiste, había nadie con quien reírse. No, no. No, no. No, no. A la parero. Porque eso significa que te vas. Porque te van a morir. A sacarla, a sacarla, dale. A sacarla. Pero ella dijo que no lo habían hecho con eso. No lo hice con intención, boluda. Bien, pero estaba sola. Mirá si bien. Lo hice con vos, le hice un chiste con vos, bueno. Pero estaba sola con la cámara. Cuando dice... Pero boluda, o sea, aquí... Raro. O sea, no estoy desde tres meses para hacer estos chistes. Por eso, raro. Pero no es un chiste de mal gusto, boluda. No es que quiero que te vayan ni nada. No, ya sé, ya sé, pero... ¿Por qué lo harían? ¿Qué te pensás, boluda? Nos vemos hace siete días. Tocás mis cosas. Las ponés en la pared. ¿Sabes por qué es la pared? No, no sabía por qué es la pared. Claro. No me gustó. Nada más. Bueno, decímelo bien. No me vengas a atacar, boluda. Te lo dije bien. No, no me lo dijiste bien. No me lo exigen. No me las toques. Me puso el oso en la pared. Pero fue en modo chiste, boluda. Supongo yo que era en modo chiste. No había nadie con vos. Yo porque me estaba divirtiendo yo, boluda. Estaba bien sola. El oso en la pared. Sí, igual es tu problema. El pulpo me puso a mí. Sí, pone las cosas en la pared. Pero si sabe lo que significa, que no lo haga. Bueno, voy a estar nerviosa de mi culpa. No, no, no. No me las toques. No me las toques nada más. No me las toques. O sea, yo supongo que no me pusiste el pulpito por... No, yo siempre me voy a poner el pulpo para que te vaya. Aparte yo no sabía eso de la pared. Yo no sabía en serio. Yo no sabía en serio. No, no. No, no. Capaz que no se vio eso de la pared. Una pelea que no estoy. Sí. Una pelea que no estás involucrada. Que no estoy involucrada. No, que yo puse los felices en la pared por absolutamente nada. Vení, podrás invitarme, pero igualarme jamás. Puso porque le divertía, poner el pulpo en la pared. No sabía cómo imitarte. Tenía que caminar con una mina. No es lo único que podía hacer. Mi manzana me hizo con el cuello coboteando. No, no. O sea, ¿sabés qué pasa? La paloma. Si no, tremenda soleta. Me ponía el pulpo para que me vaya. Paloma. ¿Por qué haría eso? No, supongo que no. Esta chica me va a hacer cagar a trompada por mi mujer. Como un hambre. ¿Mandó? Uy, ¿te lo que mandó? Sí, cuidado con la cara. ¿Cómo estás llevando de la mano? No dices, no dices nada. Tome como un chiste. Cambió todo. ¿Querés? ¡Ay, Dios! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede, caracoles! ¡No se puede! ¡No se puede interpretar! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡A su casa! Me sigue atacando. ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué? ¡Hermano! No, estoy re bien, miren. No, estoy re bien, miren. Es una pronunciada en placa. ¡Pero bueno, yo no le pedí! ¿Qué? ¿Está bien? Me da igual. Tengo hambre. ¿Y ese cuál es? Este es el más como favorito. ¿El bebé? No, me lo tiran. ¿Rocina? ¿De qué es? En la cara me lo tiran. No, dos centímetros más. No, lo limpia es riquísimo. Lo limpia es limón, ¿eh? Me lo llevé. ¿Cómo llueve? Qué lindo. Vamos a ver la lluvia después de comer. No, ¿cómo me pedí con que no era hermano hoy cuando nos puso la música fuerte? Nico, tenemos que cantar algo, amigo. Vamos a... Ay, no, dice feo. Es de Milón. Pero para la cosa de talento. El de uva, Rossi, es rico. El que tenés en tu cama. El de uva es muy rico. Es muy rico. Muy bueno. Yo me lo encanuté en un momento y desapareció. O sea, me lo achorearon al toque. Hola. ¿Qué? No entiendo cuál es mi papel. ¿Cuál te afecta eso, Deniz? ¿Me querés ver? Quiero invitar a la gente que me lee y no lo sabe. ¿Y qué? Deniz. ¿Qué? Peleándola a ella, qué ver. O sea, que ni le afecte, le digo. ¿Qué tiene importancia? Por eso. Ya fue. No, pero si una cosa me lo venga a decir bien, como vos me dijiste. No, si quieres hacerla, puedes la picante. No, no te das cuenta. O sea, vos, cuando me hicimos uno del pupito que la estábamos cagando de risa. Claro. O sea, lo hicimos porque nos divertíamos y después yo los vi, los colgué. Que posta no sabía eso. ¿No te das cuenta que quieres picantearla porque si no va a ser el mucca todo y siempre? Sí, aparte me viene con la carita a pelearme. Yo no le doy importancia, realmente. Cuanto menos se le da, más cara a cualquiera. Yo no le doy importancia. Me lo tomé como un chiste. Qué buena joda. Me lo tomé como un chiste. Como el pulpo cuando se fue a tomar mate afuera. Sí, supongo que es un chiste. No, que sí, obvio. Ay, Rosy. Para eso. Como el pulpo cuando me lo pusieron ahí, hijas de mierda, maldita. Nadie me quiera el pulpo igual. No, no me gusta ese pulpo. A mí sí me gusta. Es rari. Me da mala vibra ese pulpo. ¿Por qué? A mí me da linda vibra. El pulpo. El pulpo que me regaló Mauro. Linda vibra a mí. No, Mauro, el pulpo en sí. No sé, pero yo estaba de mal humor ahí porque me pusieron la música y cuando me levanto tenía el pulpo enojado en la cabeza. Son unas guayas. Yo te lo pongo. Son unas guayas. Ya pedí mi cumpleaños. Sí, acá está ahora vamos a pedir el viernes. ¿Para mi cumpleaños? ¿Pero es sábado? Que llueva pedí. No. ¿Por qué que llueva? Soliste, sí. Voy a hacerlo al aire libre. Por eso.